Matilda Me despierto como cuando yo te soñaba en mis recuerdos Esa sonrisa que a mí me enamora como lucecitas en el sendero Que yo camino para llegar a decirte que Matilda, como tú no hay Matilda, como tú no hay Matilda, eres mi adoración Matilda, eres lo que yo soy Matilda, como tú no hay Matilda, como tú no hay Matilda, eres mi adoración Matilda, eres lo que yo soy Heia, 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 heia Ahi, ahi, heia, 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 heia Se viene la fiesta del dolor Ae, ae, a entregar con una el arrollador Ae, 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 voy por el atrato para Kipto Ae, 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 a entregar Matilda a mi corazón Tus ojos como lucero, como yo canto cuanto te quiero Y esa sonrisa que a mí me enamora Como lucecitas en el sendero que yo camino Para llegar a decir te quiero Y con esta mirada me dices todo lo que yo siento Matilda, como yo te sueño y en el alma me despierto Como cuando yo te soñaba en mis recuerdos Y esa sonrisa que a mí me enamora Como lucecitas en el sendero que yo camino Para llegar a decir te quiero Matilda, como tú no hay Matilda, como tú no hay Matilda, eres mi adoración Matilda, eres mi adoración Yo, Leo, Matilda como tú no hay, Matilda como tú no hay, Matilda eres mi adoración, Matilda eres lo que yo soy. Matilda, Matilda eres mi adoración, Matilda eres lo que yo soy.